Gracias a la gente de Subway Curaçao Ok señores, muy buenas noches Está saliendo un concurso a partir de este momento Nuestro suscriptor 150 Se gana un ticket de comida gratis Nuestro concurso es el siguiente El suscriptor número 150 de mi canal Se gana en la comida gratis de Subway Curaçao El suscriptor 150 podrá reclamar el ticket de alimento En Subway Salinha Yo soy el suscriptor 150 de Guadalupe Argentina No olviden suscribirse a mi canal y darle like a mis videos Subway Curaçao Subway Curaçao